La empresa pública de aguas ACOSOL, dependiente de la mancomunidad de municipios de la costa del sol occidental, ha entregado al Ayuntamiento Distán el donativo correspondiente a la campaña solidaria que comenzó hace varias semanas. 500 euros para la Asociación de Personas Mayores del municipio, además de 70 pantallas protectora y 5 ordenadores al Ayuntamiento para que se encargue del reparto. Presentes en el acto de entrega ha estado por parte de ACOSOL Carlos Cañabate, consejero delegado general, Manuel Cardeña, consejero delegado ejecutivo y Luis Carlos López, director de área de gestión de abonados, que ha sido recibido por el alcalde de Istán José Miguel Marín y representantes de la Asociación de Personas Mayores del municipio. Una palabra simplemente para dar la gracia a ACOSOL, como siempre, no solo por esta labor que está haciendo ahora mismo aquí, con la entrega de los ordenadores, la entrega de este dinero también a la Asociación de Mayores de Istán, que la verdad que, yo ya lo comentaba en días pasados, han sido la parte más afectada, y no solo por el tema de la enfermedad, sino que se han restringido muchas de las actividades y de la experiencia que compartían, que ahora mismo lo tienen muy limitado. Y lo que queríamos con esta es que cuando ellos ya puedan volver a retomar esas actividades, esos viajes y todo, pues tengan un pequeño fondo para hacerlas. Ellas siempre me lo han demandado que les faltaba eso. Entonces, pues dar la gracia a ACOSOL por los ordenadores, por los 500 euros para la Asociación de Mayores de Istán, también las mascarillas que nos han prestado. Y ayer también comentaba que hay que resaltar la gran labor que ha hecho la empresa ACOSOL, con sus trabajadores, con sus cuadros de mando, durante todo el tiempo de la pandemia, ¿no? Que nos han garantizado a todos que los servicios básicos, como son el suministro de agua y el saneamiento, sigan funcionando. Si no se hubiera dado ese trabajo por parte de ellos, nos hubiera sido muchísimo más difícil la vida durante estos tres meses que hemos pasado confinados. Entonces, públicamente, pues me gustaría agradecérselos a ellos también, a los que los tengo agitados, también a Luis, que se ha escondido por allí, y darle la gracia, porque es algo importante que parece que hay que asumirlo directamente, pero que no es así, ¿no? Que, a pesar de las circunstancias, la empresa ha estado siempre ahí de la mano, solucionando todos los problemas que hemos tenido los ayuntamientos, los vecinos, y hay que agradecérselo, hay que reconocerlo. ¿El uso previsto para los ordenadores, dónde se van a colocar, para qué tal? Sí, el uso de los ordenadores vamos a hacerlo, vamos a destinarlo, sobre todo, a las asociaciones también. Tenemos varias asociaciones aquí en el municipio, nosotros les hemos ido dotando de ordenadores, pero también ya están un poco desfasados y lo queremos ir reponiéndolo, para que ellos se beneficien también, directamente. Y también, si hay algún caso necesario, como hubo con el tema de los niños de los colegios que tenían problemas y demás, pues siempre lo mejor reservaremos alguno, por si a la vuelta, en septiembre, fuera falta, o hiciera falta. En primer lugar, agradecer las palabras del alcalde, por nuestra parte, como consejero delegado de Acosol, simplemente decir que nosotros somos una empresa pública, que este tipo de servicios está dentro de nuestro ADN, y en especial agradecer mucho a toda la parte social de Acosol, que son quienes realmente han apoyado esta postura y que han hecho el esfuerzo económico para esto. Y por lo demás, son poquitas cosas, sino simplemente intentar echar una manita en lo que podemos y poco más. También yo creo que a mí me gustaría destacar también el esfuerzo inversor que tiene Acosol, con esa obra importante de saneamiento, que va a dotar de…, a instante de un desarrollo, va a garantizar su abastecimiento, que parece mentira que teniendo el pantano tan cerca, pues no está en esa red general de abastecimiento de agua, y lo va a estar muy próximamente. El alcalde se está esforzando en rematar y en superar las dificultades de un proyecto que tal envergadura tiene, conjuntamente con Acosol. Y también el otro día teníamos la noticia de que la Junta va a poner en marcha esa depuradora, que va a garantizar ya el desarrollo definitivo de instante, de un instante de máxima calidad, de máximo nivel, y que va a dar lo que todos queremos, en definitiva, riqueza y empleo a una zona. Así que yo creo que estamos de enhorabuena y esperemos que a lo largo de esta legislatura, mi partner y el alcalde veamos esos proyectos hechos realidad, porque son un sueño y un objetivo de todos. Muchas gracias. Bueno, yo dar las gracias por esta donación para los mayores, y esperemos que cuando pase todo esto lo podamos hacer alguna fiestecita. Una fiesta, un viaje, de todo. Ahora mismo estamos completamente parados, pero lo tendremos ahí. Nos cuentan un poco así los planes de tener… Pues mira, hacemos siempre, para los más mayores, que ya las piernas no, hacemos meriendas, una cena, y para los que son un poquito más jóvenes, el viaje. Pero ahora mismo estamos como todos, parados. Y los ordenadores, supongo que también ahora… Bueno, eso lo tenemos en las clases de adultos, que vamos a los colegios también, como los niños. En el centro de participación activa también tienen… En el centro tenemos nosotros nuestras clases de ordenadores. Y se anima la gente. Bueno, sí, claro, claro. Y mayores. Sí. Así que muchas gracias por esta donación. Muy bien.